Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy veremos la información de primera mano confirmada por Square Enix la cual a través de las redes sociales ha lanzado un comunicado felicitándose por las ventas de Final Fantasy VII Remake las cuales ascienden en los tres primeros días de venta del videojuego a más de 3,5 millones de unidades repito en los tres primeros días de venta de Final Fantasy VII Remake el videojuego ha vendido tanto en físico como en digital todo sumado más de 3,5 millones de unidades unas ventas las cuales principalmente han llegado del mercado asiático y que compararemos con el otro fenómeno del año el fenómeno de Pokémon que ha sido el videojuego que más ha vendido en el lanzamiento de un título recientemente tanto en Japón como en el resto del mundo para poderlo comparar simplemente como hecho de comparación porque un videojuego comparado con el otro no se parece en nada pero para entender el número de ventas que ha tenido el que más ha vendido en este caso Pokémon con el tema de Final Fantasy VII Remake el cual ha vendido muchísimo como podremos ver en el vídeo de hoy ¿de acuerdo? la noticia la podréis ver aquí de fondo la he cogido del medio Gematsu que es quien da la información en Japón de esta noticia y os la he traducido al castellano una información que como siempre os digo la tendréis con todas sus fuentes en la descripción del vídeo de hoy para poder leer de primera mano y en castellano lo que ha dicho la empresa Square Enix según lo que dice Square Enix como podéis ver aquí los envíos de Final Fantasy VII Remake y las ventas digitales o lo que es lo mismo las ventas físicas y las ventas digitales superaron los 3,5 millones en 3 días lo que ha sucedido con las ventas digitales ha sido realmente excepcional para el remake lanzado el 10 de abril aquí lo primero que tengo que decir es que es algo en principio esperable ¿por qué? porque técnicamente con lo que está sucediendo a nivel mundial todo el mundo recluido en su casa que la gente compre el formato digital por encima del formato físico es algo normal los que han comprado el formato físico evidentemente son todos aquellos que se han hecho con las ediciones especiales de coleccionista de este videojuego las cuales pudieron llegar a tiempo debido a que la propia Square Enix adelantó los lanzamientos de esas ediciones especiales para que no les pillara esta crisis que vivimos a nivel mundial en cuanto a logística de envíos ellos lo enviaron a los comercios incluso mucho tiempo antes de cuando los comercios lo tenían previsto recibir y esto derivó en muchos problemas los cuales yo ya comenté en el canal el primero era que mucha gente subió reviews del videojuego antes de tiempo a plataformas como la propia YouTube algo de lo cual la propia Square Enix tuvo que hacer comunicados para decirle a la gente que por favor parara de hacer eso y que respetara la fecha de embargo por mucho que pudieran haber comprado ese producto en alguna tienda que lo había vendido por adelantar dicho esto evidentemente el tema de las ventas en digital que es lo primero que se produjo después de esta situación del envío de las copias de las ediciones de coleccionista ha sido lo que más ha vendido por parte de Square Enix con una muy amplia diferencia algo que era de esperar porque la gente que no ha podido comprar el producto de manera física como digo el formato digital les ha salvado en esta ocasión y les ha salvado porque este producto ya estaba acabado en fase Gold y en fase de distribución a las tiendas y en fase de distribución a las tiendas digitales a los de otros juegos como hemos podido ver en las últimas fechas como el de las Of Us 2 o el tema de Iron Man VR o el propio videojuego de Death Stranding para PC del cual vimos un video ayer no han podido cumplir porque no estaban en fase Gold, final del desarrollo o bien porque la logística no les permitía poder hacer un lanzamiento global conjunto en este caso Square Enix pudo salvar los muebles porque les cogieron en el último momento de una situación la cual acabó estallando y a día de hoy a muchas otras empresas les ha cogido entre medio pero volviendo a la noticia que como os digo os dejaré las fuentes en la descripción vamos a leer un poquito los envíos totales del videojuego porque realmente esto no tiene desperdicio según lo que dice la noticia, vamos a leerlo en primera persona los envíos mundiales totales y las ventas digitales de Final Fantasy VII Remake superaron los 3,5 millones de unidades en los 3 primeros días posteriores a su lanzamiento el 10 de abril esto ha sido anunciado por la propia Square Enix a través de las redes sociales con esta imagen que podéis ver en pantalla la cual viene a felicitarse con este hashtag el hashtag FF7R Final Fantasy VII Remake a través de las redes sociales empezando por Twitter ok, con esta imagen queda bien claro de que ellos están felicitándose por las ventas a nivel mundial de videojuegos físicos y videojuegos digitales en solo 3 días de 3,5 millones según los medios japoneses Famitsu y GamerNE.jp los envíos y ventas digitales de Final Fantasy Remake superaron el millón de unidades solo en Japón o lo que es lo mismo, de estos 3,5 millones que hemos visto un millón o más de un millón se vendieron en Japón ahora con esta información lo compararemos con otros videojuegos que han vendido en Japón de acuerdo, durante este año 2019 sobre todo con el tema de Pokémon que es el que más ha vendido para comparar un poquito la diferencia en cuanto a ventas que como digo es simplemente una diferencia en cuanto a ventas porque un título se parece al otro como un huevo o una castaña de acuerdo, pero para entender un poco el potencial de los dos o de las dos franquicias o de los dos videojuegos ok, fijaros el tema de Japón en cuanto a Final Fantasy VII Remake ha dicho que la edición física envió 733.000 copias en los primeros 3 días en Japón y se vendieron 702.000 a los consumidores y la edición digital, en este caso en el país nipón supusieron los 267.000 videojuegos vendidos ok, según lo que habla Final Fantasy a través de Square Enix dice lo siguiente a día de hoy el videojuego se ha sido reconstruido con lo mejor de la tecnología de juegos moderna Final Fantasy VII Remake es una reinvención del icono del juego original que redefinió el género del RPG conjuntamente con personajes inolvidables historia con una relevancia muy importante creando uno de los videojuegos más poderosos esta traducción es completamente automática del japonés con lo cual no es perfecta pero lo que viene a decir es que es uno de los videojuegos más icónicos y que dentro del éxito de estas ventas está el tema de la nostalgia de mucha gente que ha comprado este videojuego porque técnicamente lo vivió en un pasado de acuerdo en anteriores videoconsolas y esto es algo que hay que poner encima de la mesa porque esta franquicia Final Fantasy VII con el remake viene de un éxito anterior de muchos años atrás pero vamos a ir a la comparación la comparación de ver como ellos han vendido en tres días a nivel mundial 3,5 millones de unidades y que en Japón ha vendido más de un millón de estas 3,5 millones de unidades y lo vamos a comparar con quién? pues lo vamos a comparar concretamente con el videojuego de Pokémon porque Pokémon ha sido el videojuego que más ha vendido en Japón de lanzamiento de esta generación para entender cuál es la diferencia entre los 3,5 millones que ha vendido Final Fantasy VII Remake y el millón y poco más de ventas que ha vendido directamente a los usuarios en Japón ok? fijaros os voy a dejar el... bueno, en la descripción toda la información y os pongo aquí en pantalla el lanzamiento en los mismos días de lanzamiento o lo que es lo mismo los tres primeros días posteriores al lanzamiento Pokémon Espada y Pokémon Escudo vendió 1,3... bueno, 1,360,000 unidades en el lanzamiento de Japón o lo que es lo mismo acabamos de ver cómo Final Fantasy VII Remake en Japón ha vendido más de un millón de unidades poco más de un millón de unidades porque las cifras que nos han dado de Japón los señores de Famitsu son y aquí lo volvéis a ver en pantalla concretamente 702,000 copias vendidas y 267,000 enviadas que si se hiciera la suma con los envíos a las tiendas de 733,000 y 267,000 ventas en formato digital darían este millón ¿de acuerdo? esto es la suma para ser conscientes de lo que ha vendido Final Fantasy VII Remake en Japón un millón de unidades y el tema de Pokémon como acabamos de ver en pantalla vendió 1,3,6 o lo que es lo mismo un millón 360,000 copias con lo cual Final Fantasy VII Remake hombre, no ha estado tan lejos en Japón de lo que son las ventas de Pokémon Escudo y Pokémon Espada un videojuego que es el más vendido de esta generación en cuanto a videojuego de videoconsola se refiere porque ahora veremos los datos de lanzamiento del Pokémon Escudo o Pokémon Espada de videojuego propio ¿de acuerdo? de una compañía o un exclusivo de una compañía entendiendo como exclusivo el tema de Pokémon para Nintendo y entendiendo como exclusivo el Final Fantasy VII Remake que ahora es exclusivo de PlayStation por un tiempo determinado ¿ok? con lo cual hay que entender eso entonces este exclusivo de Pokémon Escudo vendió 1,360,000 unidades 1,360,000 unidades y Final Fantasy VII Remake ha vendido 1,000,000 pero ahora bien a nivel mundial ¿cuánto han vendido los señores de Pokémon? bueno pues a nivel mundial como podéis ver en pantalla Pokémon Escudo y Pokémon Espada en los primeros 3 días vendió 6,000,000 de unidades de esto ya hablé en el canal en un vídeo que os dejaré por aquí arriba ¿de acuerdo? en el cual hablaba de las ventas de Pokémon Escudo y Pokémon Espada en su lanzamiento de 6,000,000 de unidades ahora bien ¿cuánto ha vendido Final Fantasy VII Remake? pues Final Fantasy VII Remake como podréis ver en pantalla ha vendido 3,5 y claro la diferencia aquí es más amplia ¿por qué? porque a nivel mundial Pokémon Escudo y Pokémon Espada ha vendido muchísimo más estamos hablando de que Pokémon Escudo y Pokémon Espada a nivel mundial ha vendido prácticamente el doble en el mismo periodo de tiempo 3 días ¿de acuerdo? y vuelvo a repetiros que esta es una comparación a nivel de ventas porque un videojuego no se parece en nada a otro pero hay que entender que el tema de Final Fantasy VII Remake honestamente en Japón ha sido un boom en ventas y en el resto del mundo ha sido un éxito prácticamente sin precedentes porque vender 3,5 millones en 3 días esto no lo hace cualquiera ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he dado la información del videojuego Final Fantasy VII Remake como siempre os digo y os recuerdo quien no esté suscrito que se suscriba si queréis que os lleguen mis avisos sobre todo recordar darle a la campanita y yo como siempre os digo también os recuerdo que dentro del mundo este loco de YouTube donde hay comparaciones que no son lícitas con comparaciones que son lícitas en el día de hoy lo único que quería hacer es expresar una comparación la cual es a nivel de números no a nivel de juego repito a nivel de números que lo quiero dejar muy bien claro porque luego en los comentarios del vídeo habrá mucha gente que se ponga a discutir temas que yo no he dicho en este vídeo y sobre todo os pido educación y respeto a la hora de plantearlos yo he hecho esta comparativa simple y llanamente para entender de que Final Fantasy VII Remake con 3,5 millones y un millón vendido en Japón en los primeros tres días ha sido un éxito en ventas un éxito en ventas que comparado con el videojuego exclusivo más vendido de esta generación que ha sido Pokémon ¿de acuerdo? técnicamente todavía está muy lejos a ventas a nivel mundial aunque en Japón como hemos visto no está tan lejos ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he explicado toda esta información para todo aquel que la quiera ver la tendrá en la descripción para todo aquel que se quiera informar más en detalle y yo para luego o para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parezca locura de YouTube la cual está dividiendo los paligators que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!